Hola Hola Mi vida Hola Mejor mi vida que te quede alejar Seguro vamos, veamos Un encantástico cuento de sirenas Pero yo soy mas fuerte Porque a ti te gusta la fresa Les voy a cortar el pito Les voy a cortar Entonces van a traer un resumen De cada uno de los ecosistemas Y en equipo traeran la maqueta Que les haya tocado, ok? Siéntate perra Pero el síndrome de Tiene cura Ayuyona Yaaa Yaaa Gracias por ver el video.